La reina de la noche, la diosa de Gugu Le venimos a hacer las piscitas bien oportunas Ahora, si lo vamos a llevar a este postado, lo vamos a nadar, lo vamos a nadar La reina de la araña, la uña del dragón La reina de los cielos, la reina de los cielos Hay una fiesta rara, pero yo no me voy de la fiesta porque me aburren las fiestas de fiesta entero Así que me voy a buscar y me voy a la computadora Es una chica muy particular No te pares de puertos, soy tu palina No te pares de sorpresa porque abre la puerta y está la fiesta, strippers Eso es como que yo me voy y me voy para otro lado Dejad de mirar ¿Se puede saber qué carajo están haciendo? Giran los tres acá, con las chicas Hablan con ellos, Mariano seguramente va a venir acá Vamos a ver un perfil entre Mariano, Fortuna y Nico en el medio Lo agarra Nico, lo trae para acá Vamos a hablar un momento Pará, 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 porque vos estás buscando el dinero No ¿Qué es esto? Una fiesta La despedida de Soltero de Fortuna Fue un fiestón, la pasamos bárbaro Acá está el director, mirá Es espectacular, espectacular Yo quiero ir Le agradecemos mucho al director que está en toda la fiesta Con ustedes muchachos Vamos a hacer una fiesta bárbara de fin de año Policía me dejaron Pero estas eran de verdad, che Me parece que no eran de ficción Sabían hacer su trabajo Eran un par de cacheporrazos ¿No les gustaba el caballito?